Hola a todos, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más a este programa de la entrevista aquí en Radio Televisión Mogán, donde hoy vamos a aprovechar para presentar las fiestas de Barranquilla, Andrés y Soria. Como saben, estamos en plena época de verano, es la época ideal para estas fiestas de pueblo y en el municipio de Mogán, pues no es menos. No salimos de una fiesta de un barrio para meternos en el otro. Ahora mismo acaban ya las fiestas de Beneguera y comienzan las de Barranquilla, Andrés, que como decía, estarán presentadas hoy y para eso me acompaña un miembro de la directiva de la Comisión de Fiestas de Barranquilla, Andrés, que él es Aitami Medina. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, preparando ya los últimos detalles de la fiesta y empezar. Con ganas, ¿no? Con ganas ya. Sí, la verdad es que ya habíamos varios meses y ya parece que deseamos que llegue la fecha porque son las ganas que tenemos, el trabajo que hay detrás de mucha gente y es hora ya. Ahora hablaremos de eso y también tenemos al concejal de festejos del Ayuntamiento de Mogán, Mercedes Santana. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. También, como dice el compañero Aitami, con ansia de que empiece y que la gente lo disfrute y valore el trabajo que hay detrás. Bueno, este año contamos aquí con un pequeño hándicap, como se suele decir, que es el calor, ¿no? Este año parece que el calor se une a las fiestas de Barranquilla y Andrés y lo ha hecho, pues, en casi todas las fiestas del municipio, especialmente la de Beneguera, que tenían que aplazarse. Pero bueno, esperemos que la de Barranquilla y Andrés no sea así, no tiene por qué, ¿no? Bueno, esperemos, como dices tú, no tiene por qué, pero claro, ya llevamos los dos últimos años, el 2019 y el año pasado, el 22, que el día de la romería, pues, nos tocó una hora del calor también. Y yo creo que ya la adversidad tiene que ser la vencida ya y que no venga el calor que están anunciando. Seguro que no. Ya, bueno, hemos pasado lo más fuerte ya. Entiendo que el calor esté disminuyendo, ¿no, Mercedes? ¿Hay noticias por ahí oficiales? Oficiales siguen en la alerta, pero depende de cómo evolucione. Estamos ahí pendientes todos y las típicas precauciones, ¿no? Exacto, sí. Que tenemos que tomar hasta ahora. Exacto. Bueno, Itami, enséñanos un poquito, si quieres, a cámara, lo que viene siendo la portada de este año. Bueno. ¿Qué sería la portada del programa de este año? La portada... Hemos querido hacer un homenaje a la primera directiva de la asociación del Sino Cuapil y creo que es un gran homenaje a los fundadores de esta asociación de vecinos que bastante lucharon, tanto con la carretera como con la renovación de las plazas y demás, y se lo merecen. Y hoy están plasmados en la portada, por lo que veo, ¿no? Sí. ¿Una foto antigua? Una foto antigua de la primera directiva, como te decía, y es un homenaje a ellos. Muy bien. Y cuéntanos, este año las fiestas tienen lugar del 18 al 27, ¿no? Exacto. Empezaremos este viernes día 18 con el ganamiento de los barrios a las 6 de la tarde, como no es su costumbre, y luego a partir de las 9 de la noche, el pregón, a cargo de Lumi Saavedra, una vecina del barrio que siempre colabora, está participativa para todos los actos y demás, y se lo merece también. Parece que todo es como se va mereciendo y yo creo que los homenajes tienen que ser siempre en vida. Hombre, claro. Que lo vea la persona y lo disfrute. Exacto. Ella es la pregonera este año, ¿cómo se lo tomó a Itami? Se lo tomó, ¿qué? La llamé por teléfono y dije, oye Lumi, que nada, nos hemos reunido la directiva de la asociación de vecinos y hemos decidido decir, ¿qué va? ¿Qué estás hablando? Sí, pues está tocado y... ¿Pero qué digo? ¿Qué hago? Lo que te venga. Un poco las memorias tuyas de la vivencia en el pueblo, los barrios, como en las fiestas y demás, y manda la balanza. ¿Pero tú estás loco? No, para adelante. Qué guay. Y le tocó y... O sea que está ilusionada, contenta, ¿no? Y nerviosa, me imagino. Esperemos que no mata a nadie ese día, pero... Pero bien, bien, lo se lo tomó bien, luego está más tranquilo. ¿Y cómo se suele elegir el pregonero o pregonera Itami de la fiesta? Bueno, pues... Siempre suelen votar algunos nombres y entre todos, pues, un poco valoramos bien y votamos y ya más o menos, pues... Y los que vemos que a lo mejor este año no, pues, ya los tenemos para el año que viene ya en posición a ver si aceptan el reto. Pues vamos a ver, vamos a ver. Atentos todos los vecinos de Barranquilla, Andrés, porque todos son candidatos, ¿no? Sí, 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 sí. Todos son candidatos, a ver cuándo les va tocando. ¿Qué más actos tenemos para el viernes, para comenzar esta fiesta? Bueno, pues, el viernes, después del pregó, estaremos el famoso y esperado Escanalifi, que siempre es con humor y sorpresa. Siempre hay unos vídeos que se hacen en el pueblo y demás. Y también es un acto de lo más afluencia de público. Por no decir más, junto con el que hablaremos después del teatro. Y claro, ahí participan todos los jóvenes del barrio, ¿no? Sí, sí. Jóvenes, no tan jóvenes, mayores. Ah, bien, bien. Me gusta que se animen aquí. Toda la generación. No escapa nadie. Bien, bien. Ahí no escapa nadie. O sea, que van a ver sorpresitas, ¿no? Sí, sí, sí. No vamos a despegar nada. Por eso dice, humor y sorpresa. Exacto. Noche de humor y sorpresa. Bueno, imagino que esa será la noche donde todos, pues... Sí, sí. Ahí alcanzan el día. Se ven, se rían y vamos, disfruten lo máximo. Sí. La primera noche, el arranque, ya es la... La expectación que hay, que ya es la... La que siempre te digo, desde las 7 de la tarde está la plaza, ya... Ya va llenándose ya la gente ahí. Total, exacto. Qué bonito eso, ¿no? Al final los pueblos, que es la fiesta de pueblo, pues... Son un poco para eso, ¿no? Para reunirse, verse todos, pues... Una vez al año. La participación, porque Barranquillo Andrés es un barrio en el que la afluencia de participación es masiva. Está desde el más pequeño de la casa al mayor, pasando por los padres, los tíos... Participan todos. Pues eso es bonito, ¿no? Porque al final eso ya, con el tiempo, parece que se está perdiendo, pero... Oye, gracias a las fiestas de los barrios, de los pueblos, eso sigue siendo así, ¿no? Sigue estando esa unión al final. Sí, el hermanamiento entre la familia, los vecinos, se palpa y se siente, sobre todo. En lo que tienen los barrios pequequitos, es eso, la colaboración, la participación... Es masiva. Qué bien. Hombre, acá los niños que hacen el calificio, los mayores también, pues... Llevan casi que tres meses ensayando todas las tardes, ¿sabes? Que es un trabajo que lleva su lucha detrás. Sí, porque las fiestas, claro, se presentan, uno lee los actos y demás, pero... Detrás hay un trabajo, sobre todo a la hora de hacer... Pues, en este caso, por ejemplo, las galas. Son los niños ensayando, reuniéndose, quién actúa el qué. Ellos ponen toda la ilusión también. Bueno, niños y no tan niños, estábamos hablando. Sí, sí, sí. Todo público. ¿Cómo se lleva todo esto detrás de lo que no se ve ahí también, por ejemplo? Pues, esto más bien lo lleva la compañera Dacil y Nayara. Pero, te digo, dar con todos los niños, consensuar las canciones, los bailes... Es que llevan... Tardes de ensayo, meses antes... No, es que te digo, llevan casi que tres meses ensayando. Y parece que no, pero claro, el tiempo de los niños, de los padres llevarlos, el esfuerzo que hacen todos, pues... Es un trabajo que hay detrás. Tiene que valorarlo, claro. Y no se suele ver. Ya, eso sí. Pero bueno, hoy a ver si le damos visibilidad aquí, para que la gente sepa que al final, detrás de todo un programa hay todo un gran esfuerzo de vecinos, comisiones de fiestas y demás, ¿no? Exacto. Pero bueno, va a salir todo bien, como siempre, y que todos disfruten. Claro que sí, ese es el objetivo. Cuéntanos, cuéntanos qué más tenemos por ahí. Pues bueno, el sábado tenemos la... también esperada Romería, a las 7 de la tarde en Soria. Este año, parece, pues, va a haber un programa ahí a la fluencia. Tenemos nueve carretas apuntadas. Nueve y ya... bueno, está creciendo la cosa. Está la cosa en auge. Parece que todo el mundo quiere ya... A la Romería arranqueando en Soria, hombre. Y bien, la verdad es que también es un acto que se prepara con mucho cariño, mucha ilusión. El ganamiento de la zona, el ayuntamiento también, pues, colabora bastante bien con el montaje varios días antes. Y es un día que queremos que llegue también, como todos, pero la Romería también es especial. Que ahí también se ven todos los vecinos, pero cada vez hay más gente de fuera que participa en la Romería, ¿no? Exacto. Este año, pues, hay carretas que vienen gente de Telde, de Las Palmas. Está creciendo, oye. Está creciendo y, sobre todo, desde viernes por la noche podrás ver autocaravanas por ahí aparcadas y furgones ahí. Claro, porque la gente aprovecha para pasar todo el fin de semana en... Exacto. En este caso en Barranquilla, Andrés, que viene bien también un poquito de turismo de este tipo rural, que te vas, ¿no?, de la rutina, ahora metagosto, vacaciones, desconectadas. Y que el paisaje ayuda, porque la verdad que es un enclave espectacular. Todo esto de la Cuenca, del Barranquilla, de Quineín, de las pistas que hay. Y como te gusta el senderismo y el tiempo en España, pues, ya es algo más que es un plus añadido. Allí también estará, pues, el Ayuntamiento de Mogán representado, ¿no, Mensei? ¿Te animarás? Sí, claro. Allí estaremos participando, yo y los compañeros. Siempre solemos participar en todas las romerías, sobre todo apoyando a los colectivos, porque, como dice ahí también, es un trabajo duro y que no se ve. Ni se ve ni se valora. Y además que a ti te quedas cerca, ¿no?, la romería. Cerquita, en cuatro curvas. ¿Y cómo participa el Ayuntamiento de Mogán en las fiestas, Mensei? Pues, mira, el Ayuntamiento de Mogán, junto con Barranquilla y Andrés, tanto con los otros colectivos, participa con la subvención económica. Aparte de los materiales que ellos necesiten, escenarios, sillas, mesas, limpieza diaria, electricidad, todo lo que esté a nuestro alcance, se les pone ahí en sus manos. ¿Montaje todo eso, no? Exacto, todo. Muy bien. O sea, que también es una interacción, digamos, entre los dos, constante, ¿no?, para poder llevar a cabo las fiestas. Y gracias a eso, pues, hace todo mucho más fácil, ¿no?, por la colaboración. Siempre están dispuestos a colaborar. Lo he llamado más de 50 veces y siempre está ahí atento y disponible para tanto él como los demás concejales. Y se lo agradecemos de corazón porque la verdad es que sin ellos no sale. Es importante la unión, ¿no?, al final entre administración y vecino porque, claro, evidentemente se necesitan unos ahora. Sobre todo para que la carga sea más llevadera. Es decir, las cosas entre más se reparten, más fáciles son de llevar. Y ellos bastante tienen ya con llevar el mayor peso. Y sobre todo que, como decíamos, hay un trabajo detrás que no se ve, pero también está el tema de los permisos, de los planes de seguridad en los eventos, del tema de los aforos, de las ambulancias, en fin. Exacto. Todo lo que conlleva que mucho peso, poco se ve, pero que están ahí, al final. Exacto. Sí, pues seguimos con actos. Ahí está mi cuenta. Bueno, pues el sábado, después de la romería, después de la ofrenda, pues tenemos la verbena con la tribu. Un grupo que en el sur y esta zona, pues está muy, es muy conocido. Toca bailar, ¿bien? Toca bailar para que siga aguantando. Tenga ganas y tenga fuerza ya, porque la romería da mucho de sí. Exacto. Y luego pasamos al domingo día 20, donde a las 3 y media tarde empezarán los hinchables acuáticos en la calle del VAR, en la calle Antonio Mejías Navarro. A las 4 y media, como decía, las Jarras al Sol con Pedro Afonso. Y luego a las 8 de la tarde, el campeonato dominó. También en la calle del VAR, en la calle Antonio Mejías Navarro, la zona de Chiringuito, por así decirlo. Y a las 9 y media tenemos la reproducción de vídeos de fiestas, ¿no? De años atrás y es como una reproducción para recordar viejos tiempos. Una reunión ahí de todos los vecinos para... Exacto. Tenemos la suerte de que tenemos vecinos que todos los años lo graban y se prepara un vídeo y ya se reproduce. Me imagino cómo será esa reunión, ¿no? Ahí de anécdotas, de risas, de recuerdos, ¿no? Eso tiene que ser un espectáculo, la verdad. ¿Se suele hacer todos los años o...? No, es una novedad que tenemos esta año también. Es una novedad esta aún. Y vamos a qué tal sale, esperemos que salga bien. ¿Y alguna que otra novedad sí que destacar ahí también de este año? Sí. Que no quieran dejar para la sorpresa. Pero esperamos a que llegue... Vale. Lo vamos diciendo, bien. Manteniendo la atención, me gusta. Pues el lunes día 21 tenemos talleres en la plaza a partir de las 6 de la tarde. Luego a las 9 de la noche. A las 21 tenemos el torneo de Villar en el bar de Montañón. Y a las 9 y media tenemos reproducciones audiovisuales. El torneo de Villar, ¿eso qué es? ¿Que se tienen que ir inscribiendo antes o sobre la marcha quien quiera participar? Sí, van llegando, ponemos un tope de horario, más o menos ya es como todos los años. Llegando y vas a jugar, sí, pues se apunta y ya se van haciendo los equipos y cuando creamos que haya una lista de equipos, pues empezamos. Seguimos con el martes, ¿no?, si no me equivoco. El martes es donde viene una novedad. Bien, otra novedad. El martes a las 6 y media, pues como siempre hacemos la merienda de la presa de las niñas. Sí. Para todo aquel que se quiera participar en niños grandes y no tan niños. Todas las generaciones aquí, todo lo que hicimos. Pues hacemos una merienda de la presa de las niñas. La novedad viene aquí. A las 8 y media de la tarde, concurso de tortilla española en la plaza. Bien, bien, bien. Cuéntanos un poquito cómo funciona ese concurso. Fue una vez hablando de una reunión, pues dijimos de crear algo nuevo y un compañero dice, coño, ¿por qué no hacemos un concurso de algo? Yo digo, de tortilla española. Bien. Y claro, ya pues, buscamos para hacer una base, creamos una base y parece que la gente está un poco... Y que habrá un jurado y la gente va presentando sus tortillas o cómo va. Sí, la idea es, vas llegando con la tortilla, se te da un número, tú en un sobre tendrás que poner tus datos por si sales elegido. Claro, pues sale. Y luego pues buscaremos un jurado, que es insane, parcial, y a ver lo que sale de ahí. Pues mira, si necesitan a alguien que quede el último, puedo hacer yo una tortillita y irme a Blanquillo Andrés. ¿Y el preferido decorador? ¿Decorador? De jurado. Ah, vale. Hombre, no, parece que no eres bobo. Bueno, aquí cada uno tira bien, 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 me gusta. Pues nada, pues aprovecho irlo de... Pues mira, queda aquí dicho. Ya tenemos dos miembros de jurado. Me dice, y concejal de festejo, jurado del concurso de tortillas españolas de Blanquillo Andrés. Se comprometió, venga, se dijo. Se dijo. Eso sí, no puedes reclamar después lo que es lo que más. Vamos avisando. Después a las nueve de la noche pues tenemos el torneo de futbolín, también en la zona del bar. Bien. Ya eso es para terminar el martes. Pues el miércoles tenemos campeón de infartil de fútbol 3x3 en la nueva cancha que se inauguró hace poco arriba. Y a las 21 horas tendremos el asadero popular, con el dúo purpurina como colofón de la noche para... A ver si aguantamos hasta... Hasta el final. Hasta el final. El asadero popular, este año, ¿qué vamos a encontrar ahí en el menú? ¿El Tamisensabella se puede desvelar? Sí, el menú prácticamente como siempre es chuletas, pollos, papas arrugadas y gofio masado. Lo típico de un asadero, que si no, no puede ser un asadero. Un asadero tiene que llevar sus buenas chuletas. Exacto. Seguimos jueves. El jueves 24 tenemos la celebración del Día del Niño con hinchables y magia a las 6 y media de la tarde. De luego, a las 8 de la tarde, esto sí es verdad que tenemos que recalcarlo bien, que el torneo de Zanga a las 8 y media, pero a las 8 empieza la inscripción. O sea, eso sí es recalcado porque siempre se junta mucha más afluencia y llegan un poco más tarde y, claro, para organizar los equipos y demás, hay torneos que han terminado a las 6 de la mañana. O sea, sería importante aquellas personas que quisieran participar a las 8 puntualidades. A las 8 puntualidades para adquirirse y empezar a tiempo para que, para los que tengan que trabajar al día siguiente, no les pide el tor. Sí. Sobre todo si el torneo se alarga hasta altas horas, ¿no? Que puede ser. Oye, nunca se sabe. Sí, sí. Digo, hay torneos, hay días que están mirados a las 7 de la mañana. Ah, muy tarde. 7 de la mañana, que se dice pronto. O sea, ¿toda la noche? Uno yendo a trabajar y otro terminando de jugar ahora. Increíble. Y nueve. Pues a las 9 y media de la noche tenemos Noche de Humor con Maestro Florido. Bien. Otro humorista ahí, Canario. Sí. Importante. Ya pasamos al viernes, 25. A las 7 de la tarde tenemos el torneo 3x3 de fútbol de mayores. Y a las 9 y media empieza el concurso de repostería. También buscamos jurados. Bien. Aquí lo decimos en alto por si hay alguien que se quiera animar a ser jurado. Me apunta. Bien. Tenemos otra vez jurados en seis. Se apunta bien. Y luego a las 10 empieza Noche de Taifas. El memorial de Manuel Ramos. Y con la parranda Mejunge. Y después también tenemos canciones y puntos con Semaria Dávila, Tania Gil, Jorge Granado, Espedito Suárez y Cristian Barrera. Completito. Eso es para terminar ya el viernes día 25. De cagar también que para la fiesta parrandera, Noche de Taifas, pues todo el que acuda, que vaya ataviado con la ropa típica. Importante. Es una mayor participación y que quede más bonito lo que es la noche de Taifas. Sí, al final respetar también las tradiciones, ¿no? Exacto. Nuestra cultura y nuestra indumentaria. Es un nombre ya. Ganaria, hombre. Importante. Es lo que sí. Pues el sábado 26, ya para terminar el último fin de semana, a las 12 del mediodía, a las 12 y media, tenemos la bajada del porrón. Bien. La bajada del porrón. Me gusta el nombre. Con la banda La Charanguita. Empieza el día duro, el día fuerte. Por eso pedimos, si está de la mano de alguien, que el calor no apriete. Bueno, la petición queda dicha. Vamos a ver si el calor no aprieta y se suma aquí a la fiesta. Claro. Luego, a las 11 y media de la noche, empieza el baile de amanecidas, con los grupos The Music y Luz de Luna. Y ya, como siempre, habitual también y costumbre, a bien entrada la madrugada, pues habrá caldo de pollo y chocolate para los que aguante. Bien, eso ya para ir asentando el estómago ya y ir calmándose ya un poquito, ¿no? Ya te vas a dormir la resaca con la madre sentada. Eso, oye, se piensa en todo en estas fiestas. Me gusta, me gusta. Sí, la verdad que sí. Estoy animando yo las fiestas de Barranquilla, Andrés. Bien. Y ya por último. Estás invitado, ¿eh? Sí, sí. Gracias, hombre. Y ya por último, el último día. Pues el domingo 27, ya el último día, a las 12 y media, tenemos la eucalestía con la procesión, misa y procesión, también acompañadas por la banda La Yaranguita. Luego tendremos, pues, la típica comida con el solajero. Haremos también la entrega de trofeos. Algún juego que otro también habrá por ahí para animar la tarde. Y ya, pues, a las nubes de la noche, tenemos la actuación de Adonay Santana. Es un chico, su familia procede de los barrios, es cantante y le vamos a dar su momento también para que presente su trabajo. Ya lo que sí, hay que apoyar los nuestros, nuestros artistas, nuestros talentos y qué mejor manera de introducirlos en las fiestas de su pueblo, ¿no? Y su entorno. Exacto. Ya luego, pues, terminamos a las 9 y media de la noche con, como se le hizo alemán el teatro. Pero nosotros lo denominamos es que no se pierda el espíritu del teatro. Claro. Ya una noche, pues, ya el colofón final también, donde la afluencia es masiva en esa plaza. Y ahí sí hay mucho humor y sorpresa también que invitamos a todos, a todos los actos generales, pero por lo menos el colofón, darle el cierre, pues, como merece y llenar la plaza hasta la bandera que nunca ha defraudado y este año esperemos que lo sea menos. Hombre. Y, oye, en cuanto a ese, el teatro, imagino que serán los vecinos representando, pues, distintas, no sé, hazañas o la vida del pueblo, exactamente qué es lo que hace. Sí, también un poco como hablamos de la noche del Escanalificio, muy sorpresa, pues, el teatro también alcanza a todo Dios. Sí, sí. Cariñosamente siempre se recuerda a muchas personas, muchos tales, pero la verdad es que es algo muy ameno, muy divertido y la verdad se le ocurra. Que se pasa un buen rato. De Calcar también que llevan también casi que dos, tres meses, pues, ensayando. Tienen que hacer el guión y luego ensayando, se juntan, hacen, se reúnen para todos los ensayos y la verdad que también es un acto que está muy currado y la verdad que se agradece después porque ves la participación de la gente. Pues, a ver si los vecinos que, por lo que veo, ya son, se unen bastante a la hora de organizar la fiesta. Estoy viendo que es un programa muy variado, abarca tanto el público infantil como todo tipo de público, no hay ningún detalle que se pierda, ¿no? Hay diversión, hay ocio. Bueno, ¿qué más se le puede pedir? Tenemos todo, tenemos para los más chicos hasta los mayores. Y recalcar que agradecer a todas las casas comerciales, al Ayuntamiento Mogán, también al Cabildo Gran Canaria que nos ayudan económicamente y todo lo que está en la mano de ellos y sobre todo las casas comerciales y los vecinos que aportan también su gran manera, pues, comprando el boleto de rifa. Incluso algunos también, pues, dicen, toma tanto y déjalo ahí que es una colaboración que hacemos. Y eso también hay que agradecer. Perfecto. Y por aquí, por la parte del Ayuntamiento, Pensay, de estos actos aquí, ¿cuáles te animas a participar? ¿A ti qué te pilla más cerca? Yo soy fiestero, yo creo que de diez días iré nueve. Y como comentaba antes, son fiestas de pueblo donde la participación es masiva, son actos familiares sobre todo, porque en el pueblo se conoce todo el mundo y todo el mundo es familia y son actos que llaman. Como decía Itami, el teatro, el tema de que lleven tanto tiempo ensayando, la improvisación de ese día porque se te olvida el guión. Claro. Son detalles que marcan y que te hacen pasar una tarda agradable. Y que, claro, que hacen grande al final, pues, las fiestas del pueblo, ¿no? Exacto. Donde participan todos y de eso se trata, de vivir aquí al final en familia, que un poco los vecinos al final se terminan mirando como familia en los barrios así. Sí, claro. Es un punto de encuentro también de año tras año. O sea, a lo mejor hay muchos que nos vemos solamente en las fiestas de un año u otro y parece que llega el momento, vamos a llevar cerveza y compartimos y vivimos así. Y se aprovechan, o esas quedadas que se dicen durante todo el año, tenemos que quedar, tenemos que vernos, a ver cuando nos echa mujer. Exacto. Pues, al final, lo mejor son las fiestas. Exacto. Disfruta todo el mundo, se reúne todo el mundo y es lo importante al final. Bueno, pues, si quieres decir algo en especial, Itami. Nada, pues, invitarles a todos a que acudan a los barrios de Paranquín de Regisoria, que disfruten, que participen y, sobre todo, pues, que se lleven siempre un bonito recuerdo de su gente, de sus tradiciones, de sus costumbres, que yo creo que merecen la pena. Yo creo que sí, que ha quedado claro que son fiestas organizadas con mucho cariño y respeto y, al final, con el fin, pues, eso de divertirse, que es lo que cuenta, de lo que se trata. Eso sí, siempre con responsabilidad. Y recordar, pues, antes de acabar eso, ¿no?, que la romería, importante, si van a participar personas de fuera del municipio... Siempre ataviados. Bueno, después de dentro, pero de dentro ya lo controlan algo mejor. Bien ataviados, ¿no? Bien ataviados y con responsabilidad y con mucho respeto a lo que son las normas de la organización. Y ya, pues, quieras o no, ya se va ya mirando con la misma la fiesta del año que viene, ¿no?, porque esto es uno para organizar fiestas, se lleva su tiempo. Hombre, hay grupos que contratamos de un año a otro, o sea... Por eso que... Ya terminamos y mucha gente dice, oh, qué bueno estuvo el grupo de ayer y demás, pues, nos reunió un momento, un petit comité, por así decirlo, y ya, pues, damos el toque, mira, que contamos contigo el año que viene, pues, más o menos, siempre las fechas son estipuladas, no suele variar mucho, pues, contratamos y vamos avanzando. Pues dicho queda, por parte del Ayuntamiento, Mensei, si quieres destacar algo... Nada, reitero, lo que habéis dicho ustedes, que la gente anima a los vecinos y visitantes que acudan a la Barranquilla Andrés, que disfruten las fiestas, que respeten las normas y que disfruten y lo pasen bien. Pues ya solo queda disfrutar de estas fiestas de Barranquilla Andrés y Soria a partir del próximo 18 de agosto y hasta el 27 en los diferentes actos que se han preparado, como decimos, con mucho cariño por parte de la Comisión de Fiesta Guapil. Pues muchísimas gracias a todos, una vez más, por estar ahí. Lo dicho, no se pierdan las fiestas de Barranquilla Andrés y Soria. Chicos, gracias por estar aquí, Aitami, gracias por venir aquí a nuestra televisión a presentar estas fiestas de Barranquilla Andrés y Soria. Y lo dicho, nos vemos por ahí arriba. A ustedes por dar cobertura a nuestro programa. Para eso estamos... Y Mensei lo mismo, nos vemos por ahí arriba en esos 11 días de los días que dura la fiesta porque eres fiestero y yo creo que vas a ir un día más de lo normal. Y recuerden, Mensei es jurado en la fiesta. Si ustedes quieren participar como jurado, déjense ver también con Aitami ese día porque están buscando jurado y oye, una tortillita española no viene más nunca. Pues dicho queda, están todos invitados y nos vemos no solo aquí en la programación habitual de Radio Televisión Mogán, sino sobre todo en las fiestas de Barranquilla Andrés y Soria 2023, desde el próximo día 18 hasta el 27. Gracias por estar ahí y a disfrutar. ¡Gracias por estar ahí y a disfrutar! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!